De piedra a ver, no traerás misterias, no todo lo que se corta sobrá Es solo decidir, es solo decidir Pero el tipo él le cuesta y no trae en su galera Pachas para ofrecer, la duda es deuda, lo sabré Pachas para ofrecer De piedra a ver, no traerás misterias, no todo lo que se corta sobrá Es solo decidir, es solo decidir Pero el tipo él le cuesta Despegarse de la tierra De volar y no traerá La duda es deuda, lo sabré El tipo él El tipo él le cuesta y no traerá El tipo él representa miedo, el tipo él representa dudas Hoy acá en la colorada, vamos a ejecutar al tipo él Vamos a ejecutar al tipo él Vamos a ejecutar al tipo él El tipo él le cuesta y no traerá 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 El tipo él le cuesta y no traerá